Sigue la guerra de dimes y diretes entre Mayeli Alonso y Ayana Rivera, sin pelos en la lengua y sin tapujos la chihuahuense expresó su sentir por la primogénita de su ex Lupillo Rivera, la hija incómoda del cantante no ha dejado de tirarle duro a su ex madrastra desde sus redes sociales Y ya sabemos que Mayeli acomobeda, así que esa transmisión en vivo se puso bastante buena y vamos a desmenuzarla Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan, comenzamos Dice, ¿qué opinas de Ayana? Ahorita nos vamos a ir al TikTok a hablar de lo que opino Dice, Adriana dice que te quiere partir la madre, pues sabe dónde vivo, el día que quiere que me busques Que no se quede con las ganas Que no se quede con las ganas Nadie se tiene que quedar con las ganas Si tiene ganas, que se las quite Es un weight loss Dice, su live estaba intenso ayer, chicas es que no tiene nada más que hacer Nada más que hacer tiene, más que hablar de mí, hablar de otras personas El reto 2024 A mí me gustaría que un día nos dijera, ¿sabes qué? Esto me está pasando a mí Esta es mi vida, esto me pasó a nuevo Y quiero ver a ver si la gente se interesa, se interesa a la gente Ustedes lo que no se han dado cuenta es que ya les agarró el modo de hablar de mí Y que ustedes lo escuchen Entonces es el rollo, chicas Es el rollo Dice, Ayana está live Ay, qué importante, wow No manches, qué interesante va a estar ese live Wow, Juanita live, imagínense Que es más, voy a cortarlo para ir a verla porque es tan interesante su live Es tan interesante su live Que olvídense, chicas Olvídense Dice, ¿cómo está Peque con todo esto? Peque está bien, chicas Peque está tranquila Este, yo he platicado con Peque Este, hi AJ, you're back Este, yo he platicado con Peque de esto Y la verdad le he dicho que no le haga caso Le dije, yo no soy como la mamá de ella que ocupa que la anden defendiendo a las hijas Yo sí tengo valor y sí tengo mis, ya saben bien puestos Entonces yo puedo ocupar a mis hijos para todo Puedo ocupar a mis hijos para absolutamente todo Menos para que me defiendan Yo no voy a hacer que mi hija se mire como una verdulera Argüendera Sin educación Cholilla Naquilla Arrabalera Por defenderme a mí No Yo me sé defender solita Yo no ocupo que este Si en algún momento ella quiere expresarse Que los exprese Pero por mí La verdad no, chicas Por mí, no No, no Sorry, chicas Sorry, sorry Dice ¿Quién es Rocío y cómo murió? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas esa pregunta? Creo que porque alguien me mencionó eso en la casa de los famosos Dice ¿Cuándo empieza tu show? ¿Ya? ¿Ya tenemos show? ¿Ya estamos? ¿Ahorita? Ya saben, ya anda grabando Ya estamos Ya anda grabando Lo que no saben que ya anda grabando Dice Ya habla de Ayana Es que quiero ver fuego Es que en realidad No tengo nada que decir de ella Chicas Es una persona Que No pertenece a mi vida No pertenece a mi círculo social No pertenece a mi A mi A mi entorno No tengo nada que ver con ella Este No sé de ella ya Cosas No estoy interesada Ni estoy informada De su vida ¿Qué más? Este No me interesa su pasado No me importa No es relevante para mí Nada de lo que ella haga ¿Qué más les puedo decir? No me afecta lo que diga Porque en realidad La gente no la quiere O sea La gente No es tonta ¿Me entienden? No la quiero dañar más De su cabecita Porque está medio dañada Entonces ¿Qué les digo? ¿Qué más? No sé chicas Pues qué más decirles Pero ahorita les voy a decir Algo de lo que opinó De lo que dijo de mí Pero No chicas No Mayeli Mayeli De forma irónica Se burló de las transmisiones En vivo Que realiza Ayana Pues según ella La hija de Lupillo Rivera No aporta nada productivo Y aseguró que ella No consumiría contenido Tan pobre Mayeli Cree que el objetivo De Ayana Es provocar a su hija Carisma Pero mi hija Es muy noble Y linda Motivo por el cual No caerá en su juego Fue lo que básicamente Aseguró La empresaria ¿Qué tal? Dice Está en vivo ahorita ¿Qué ir a dar chicas? Una clase de Superación personal ¿Qué ir a decir? ¿Qué ir a decir? ¿Qué ir a decir? ¿Qué ir a decir? Qué interesante Qué interesante Exactamente Palma No habla nada productivo O sea No No me gastaré yo Mis datos Para ir a ver Un live Poco productivo ¿Sí me entienden? No creo Que este Yo ya como en Que consuma yo Ese tipo de contenido Tan pobre Entonces miren chicas Yo a veces me pongo a pensar Miren yo por ejemplo ¿Ok? Este Yo digo Muchas veces Hay personas que no más quieren pelearse con otras O sea Anda la gente como un perrito Ladrando A ver aquí con quién peleas Y eso no está bien chicas Eso no está bien Uno tiene que tratar de tener paz más con tu familia Por ejemplo Yo una vez Les voy a contar una experiencia que yo tuve Una hermana mía Este Tuvimos un Un disgusto ¿No? Un Un disgusto Tuvimos Entonces yo dije Dice Fui a ver La vida Y no importa nada Puros Estos recibe Y es O sea Aparte miren Si ella quiere Ayudar A su familia Ayudar Esto no lo está ayudando No lo está ayudando Y si se van más abajo Y escarban un poquito más Ella se molestó Porque yo estaba apoyando La causa Entonces Le molestó ¿Qué me hace pensar eso? Que le dé envidia Que alguien tenga una buena relación con alguien Es puro hate Entonces yo no voy a aportar Absolutamente más nada A una persona que Que carece de mucha inteligencia Gracias Pequita Y siento que detrás de todo esto chicas Este Siento que detrás de todo esto Está un alto nivel De toxicidad Y de provocación Hacia mi hija Siento que La persona que está Haciendo Este tipo de cosas Lo hacen para provocar a mi hija Y hacerla ver mal Ella peleándose Y Mostrando un lado Que yo no le enseñé Porque mi hija es muy noble Mi hija es muy linda Mi hija cree mucho en Dios Es muy educada Es muy noble La gente que la conoce Lo pueden ver Lo pueden decir Mi hija es muy muy noble No es una hija perfecta Porque nadie somos perfectos Y tampoco les voy a decir Ay mi hija es la mejor No Pero sí Sí tengo el valor de aceptar Y decir He hecho un muy buen trabajo Con mi hija Y ella es muy noble Entonces Siento No sé Mi Mi este ¿Cómo se dice? Este Intuición Es que mi hija fue educada De una manera muy distinta A otras personas No quiero mencionar a nadie Tuvieron una educación diferente Tuvieron el amor de su papá diferente Tuvieron el calor de la familia diferente Este Mi hija adora a su abuela A sus dos abuelas A sus abuelos A sus primas A sus primos Este Nunca ha hablado mal De sus primos Nunca ha hablado mal De nadie de su familia E incluso Si ella tiene algún sentimiento Con alguien No se los va a expresar a ustedes Lo va a expresar ella A esa persona Si es que Le interesa a ella hacerlo Entonces chicas A eso me refiero Que Que Pues no sé No sé Siento que eso viene Como más parte de una provocación Hacia ella Y no quiero que ella caiga En ese tipo de cosas Si me entienden No sé si Si me explico Dice Andaba en el otro chat Que enfermedad Sí, sí, sí O sea Llega un punto En el que tú dices ¿Este es real? ¿O es actuación? O sea O es real O es ficción No sé O sea A veces siento que No sé Yo soy muy astuta O sea No quiero que ver Tampoco Como en más provocaciones Ya le están llevando Chismes Ella no ocupa Que le lleven Chismes Chicas Ella se la pasa En esto 24 7 Viendo a ver Viendo a ver Qué habla Qué dice Qué rollo No ocupan Darle mucho chisme A ella solita Después de darle duro Con todos sus comentarios Mayeli pidió A sus seguidoras A que inviten A Yana A superarse A seguir su ejemplo De mujer mexicana Que cumplió El sueño americano Qué tal Dice Qué opinas De lo que dijo Ayana De ti Que eres una pecha Ay chicas Yo creo que ¿Por qué no le cuestionan Mejor qué se siente Qué se siente Haber visto El progreso De una mujer Mexicana Que llegó a Estados Unidos Sin hablar inglés Dejando sus estudios Este Que se superó Que cumplió El sueño americano ¿Por qué no le dicen Que en vez de echarme tierra Siga mis pasos? ¿Por qué no le dicen Que mejor Siga mi ejemplo? Que se supere Que se realice Como mujer Que se consiga Un buen trabajo Que le eche ganas Porque no le aconsejan Algo bueno También hay que hacer Algo bueno Por allá Chicas Tampoco sean Gachas O sea No le dicen Que mejor Trabajen Ser una mujer Exitosa Para que vea Lo que se siente Y para que vea Imagínense Si yo hablara mal 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 De ella Que dijera Lo peor de ella ¿Qué le va a perjudicar A ella? ¿Por qué no le dicen Que mejor se supere? ¿Para qué? Dicen que ella se supere ¿Que ella qué? Se supere No pues Eso no es O sea Yo digo No porque no sea Famosa O lo que sea Quiere decir que no se supera No digo eso Pero digo Se refleja Pues en tu Manera de hablar De las personas Y eso chicas O sea Me ha venido Muy bonita Si me entienden O sea Yo les aseguro Que yo hubiera Hasta vendido Su alma Para que le hubieran Hablado para un reality Como me hablaron a mí Entonces Que les cuentes De tu niña ¿Mande? Que les cuentes De tu niña Dice Saludos Desde México No chicas Pues yo tuve Una niñez Muy bonita Con mis padres Campesinos ¿Verdad? En México Fui una niña Muy querida Muy estable Por eso soy Una mujer Muy centrada Este Fui muy amada Muy querida Siempre he sido Muy querida Dice Dice que su mamá Merece Su mamá ya habló Demasiado Chicas Pues le arruinó La carrera A su papá Imagínense Si ella quiere Yo hablo de su mamá En diez minutos La hago famosa Diez minutitos Que yo hable De su mamá La hago famosa Dice Dice Un divorcio Y su hija Y su hija Y le dije Que por qué Estaba pagando Esa situación Y ya de ahí Como que se rompió El plato Este Ella se encargaba Me imagino Que su papá La ponía A cuidar al niño Mientras él no estaba Pero él siempre Era un papá Muy presente Entonces los días Que le cuidaban Que le tocaban a él Me imagino Que ella estaba ahí Porque a mí Nunca me hizo el favor De cuidarme a mis hijos Jamás Yo siempre he tenido Ya sea mi hermana Ya sea mi mamá O ya sea una persona Que trabaja conmigo Yo nunca he tenido La necesidad De encargarle A mis niños Absolutamente A nadie Que no sean Esas tres personas A Peke Cuando estaba yo chiquita Cuando ella estaba chiquita Que tenía como Dos De dos a cuatro años Este Yo Estaba estudiando En Westminster Aquí en California Entonces yo manejaba Desde Playa del Rey Hasta Long Beach Dejaba a mi niña Con su abuelita Con su abuelita Rosa Y ella me hacía el favor Ella y Doña Norma De cuidarme a mi hija Mientras yo iba Y así a mi escuela Estaba estudiando En una escuela En Westminster Luego después Fui a otra escuela Estudié otra vez Porque a mi me gustaba Mucho estudiar Y hacer cosas Entonces Después Que terminé Esa escuela Fui a otra escuela Que estaba En Lakewood En California Y también Esas son las únicas personas A las que yo les he pedido Favores Y Doña Rosa Nunca me dijo que no Doña Norma Nunca me dijo que no Siempre Me ayudaban Con los niños Con la niña Pues Con el reino Con la niña más Y yo era Porque iba A la escuela Dice Ahorita hay gente Que le está diciendo A Ana Que estás hablando De su mamá Uy su mamá Es irreverente Irreverente Para mí O sea La doña A mí No me interesa Lo que piense Lo que No me importa No me importa Dice que por eso Tuvo que pausar Sus estudios Ella ya no estudiaba Chicas De hecho Ella Pues ella les cuente Les cuente su historia A mí no me importa Ni me incumbe La historia de ella Chicas Para nada Que les cuente Lo que quieran Ustedes crean Si quieren O no crean No me importa La verdad No me interesa La verdad Ni la vida de ella Ni la vida de su mamá Sorry Yo soy seis años Mayor que ella Dice también Dijo que te trajiste A toda tu familia A vivir Con Mi hermana Vivía conmigo Mi hermana Vivía conmigo Porque Yo me iba A las giras Me iba A las giras Con 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 él Y Mi hermana Era la que La que siempre Estaba Con mi niña Con Peque Estaba Mi hermana Y mi Mi hermana Y mi Y la señora Que me cuida A los niños Que me ayudaba Con ellos Pero yo siempre He sido muy apegada A mi familia Y mi familia Venía mucho para acá Este Y eso les molestaba Mucho A ellos A ellos Les molestaba Mucho Que mi familia Convivieran Con nosotros Que estuvieran Ahí Así de chicas Y yo me hubiera Traído a vivir A mi mamá Porque mi mamá O sea Mi mamá Siempre ha sido Muy buena señora Este Muy respetuosa Toda mi familia Súper respetuosos Entonces Así es Chicas Me hubiera encantado Haberme traído A vivir A mi familia A toda mi familia Me la hubiera traído Dice Si nunca te dijo Nada Cuál era el problema El problema Es que a ellas Sí les molestaba Dicen Tiembla para hablar No tiene paz Exactamente No tiene paz Yo siento Que a cierto punto Como que se le ha metido Como un No sé Como un demonio Como un Espíritu De envidia Y de No sé De algo raro Péngale otra vez Así ¿Ah? Péngale otra vez Así Sí Dice ¿Por qué no haces Un podcast? No chicas Ya no voy a andar Peleando Y yo pienso Que todo eso Chicas Les repito Provocación Para mi hija Yo siento que Que la quieren Como provocar Pero gracias a eso Es que mi hija No tiene No tiene Ese Ese Rollo Hemos llegado Ya al final De este video Si te gustó Dale like Y compartir Es de mucha ayuda Para este canal Si no te has Suscrito Puedes hacerlo Este es el momento Y también Activa las notificaciones Dándole click A la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez Que subamos Nuevo video Y no te pierdas Ninguno de ellos Recuerda Tu comentario Es muy Muy importante No olvides Dejarlo escrito Y te esperamos En el siguiente video De noticias De la red Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!